Sí, la verdad que sí, el fin de semana pasado jugamos la última fecha y bueno, obtuvimos un triunfo el cual nos permitió salir campeones y bueno, repitiendo, si no me equivoco, la misma campaña del torneo pasado con 11 triunfos, un empate y una derrota y bueno, la verdad que sí, muy contento con algunas incorporaciones nuevas para este torneo y bueno, también obtuvimos el primer puesto y el segundo en la tabla de goleadores con Manolo y con el mano. Bien, Guille, contanos contra quién le tocó jugar el último partido donde se consagraron campeones. El último partido nos tocó con Ocasas Sociedad Anónima, un equipo bastante duro en la hora de jugar, pero bueno, se pudo conseguir la victoria. 3 a 2 a pesar del tiempo, se complicó bastante, pero se logró el triunfo al fin. Bien, Ale, contanos acerca de los rivales que les tocó en este torneo, si fueron iguales que la temporada pasada o por ahí el haber ascendido a otra categoría también tuvo que ver en cuanto al rendimiento y también a las incorporaciones. Sí, se complica cuando subimos la categoría, pero bueno, con las incorporaciones que trajimos pudimos llevar a cabo el campeonato, así que contento con eso. Y sí, hay rivales más difíciles, pero bueno, lo pudimos ganar en torneo y contento por eso. Bien, bueno, contanos acerca de, bueno, vos y Manolo consiguieron estar entre los goleadores. Sí, la verdad que, bueno, en realidad el goleador fue Manolo, yo estuve ahí segundo a uno o dos goles, pero no, yo creo que sí, por ahí los delanteros tenemos la suerte de figurar en el diario, acá en la página por hacer los goles, pero es solamente por una cuestión de exposición, sino que es un trabajo de todo el equipo. Bien, ¿con cuántos goles terminaron cada uno? Bueno, creo que tres de Manolo y yo once o catorce, doce, algo así. Bueno, ya el próximo fin de semana vuelve la competencia, bueno, cuéntanos acerca de cómo se están preparando. Y sí, sí, el fin de semana este que viene no, porque todavía tiene que terminar, pero el otro sí ya arranca vuelta hasta diciembre. Ahora estamos viendo de comprar algún jugador más, a ver, pero ya creo que estamos todos completos, vamos a ver qué hacemos, vamos a hablar con Guillermo, el técnico, y vemos qué llevamos a cabo. ¿Hay algún puesto que reforzar? Tenemos ahí en la defensa, algo ahí, en el medio campo, pero vamos a ver qué llevamos a cabo. ¿Cuántas incorporaciones pueden hacer? Depende de las bajas que tengamos, las que queramos. Bien, ¿y ahora con cuántos chicos está conformado el plantel? Ahora con 18, con 18 hasta 20, y bueno, vamos a ver esas dos bajas que tenemos, a ver si incorporamos alguno más. Bueno, en esta oportunidad vos contanos quiénes los estuvieron acompañando en este campeonato. Bueno, en este campeonato nos acompañaron, que de hecho queremos agradecerles, siempre presentes, estuvieron nuestros sponsors, digamos, Todo Limpio Piscina, a Marco Odazo en especial, y a Santa Fe Cazaca Internacional, que nos estuvieron acompañando en este torneo, y Expreso Mazzoni también. Bien, bueno, te toca nombrar el plantel. Bueno, los jugadores que hemos conformado el plantel son Eduardo Crespo, Juan José Placenzotti, Daniel Ramos, Nicolás Zaretto, Gabriel Odazo, Gonzalo Betí, Joel Nicola, Esteban Terizotto, Manuel Ventral, Juan Manuel Placenzotti, Juan Manuel Placenzotti, Francisco Godano, Francisco Real, Jeremías Landol, Mauro Batalla, Marco Landol, Alejandro Acosta, Julián Batalla, creo, Nicolás Gaitán, Facundo Tosini, y creo que no me olvido de ninguno, si es así, les pido disculpas, y bueno, quiero también aclarar que tuvimos la colaboración en cuanto a la cábala de Juancito, que nos ha acompañado la mayoría de los partidos y nos han dado su apoyo. Gracias chicos, felicitaciones. Gracias.